A ver si me acuerdo porque... Mi Guadalupana, yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te diga sonriente Para la Santísima Virgen de la Natividad, claro que siempre Yo quiero decirte... Lo que tú ya sabes... Que México te ama, que nunca está triste Y que de nombrarte el alma se inclama Tu nombre es Arrullo, el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo y México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos en razas bellas Y puso en el cielo millares de estrellas Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Yo sé que en el cielo... Yo sé que en el cielo... En el suelo... Escucha mi canto... Y sé que con celo nos cubre tu anto Virgencita chula... Eres... Un encanto... Mi Virgen ranchera... Mi Virgen morena... Eres nuestra reina... Eres nuestra reina... México es su tierra... Y tú su bandera... Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos en razas bellas Y puso en el cielo... Millares de estrellas... Fuerte el aplauso... Fuerte el aplauso en este día hombre... Para nuestra Santísima... La Virgen de la Natividad... Así que bueno... Vamos a mandar los saludos...